Rafa Pérez canta Vallenato, se llama esta sección y suena así y les presento a José Alonso Cuentan que un barco viajero surcaba las aguas bajo las estrellas dicen que los marineros cantaban alegre su nueva aventura y en un rincón un muchacho tocaba guitarra tan desprevenido sus ojos no decían nada tan solo cantaban mirando la luna Ustedes se la saben ¡Vámonos a ver! Nada le importaba más nada no tenía fortuna que va pero el mar hembra ha decidido roje el encanto el barco fue consumido y no quedó nada pero el muchacho que tocaba la guitarra chichó con las manos lo había salvado vio una sirena morena y era la mujer más bella que había mirado y ella decía que lo amaba que era su vida y que todo este tiempo lo había esperado yo soy ese muchacho aquel de esos ojos color de miel y no puede no puede ser yo no puedo ni bien el mar tú lo sabes lo sabes bien y estoy triste pero jamás te olvidaré y estoy triste pero jamás te olvidaré vivía con tantos luceros con la compañera más noble del mundo y una mujer en la tierra me había dado tanta esperanza y ternura pero su vida es distinta no puedo llevarla conmigo donde quiera si es amiga de las aguas yo sé de las brisas y del mar profundo para los amores imposibles pero yo algún día volveré y me vengo a vivir aquí pero yo algún día volveré y me vengo a vivir aquí adiós sirena como hago pa' amarte tanto como pudiste ser dueño de mis sentimientos y ahora que tengo los ojos lléganme ya como puedo acordarte lo que yo siento tú le pediste al destino que me llevara tan derechito a tus manos para quererme como podías adorarme sin conocerme sin conocerme ni hacer de tu vida lo más sagrado yo soy ese muchacho aquel sin quererme hay que vencerte en sus ojos color de miel y no puede no puede ser yo no puedo vivir en el mar tú lo sabes lo sabes bien y estoy triste pero jamás te olvidaré y estoy triste pero jamás te olvidaré con la manita arriba lai, 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 lai Arjona Los olvidaré